En el libro de las Lamentaciones de Salomón, en el capítulo 3 y en el versículo 23, se registra que cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Era de baja estatura y parecía estar muy asustada. Sus manos siempre estaban húmedas por causa del sudor. Aunque tan sólo tenía 17 años, su rostro tenía una expresión de desolación total. La había criado su abuela. No conocía a su padre y tampoco sentía que su madre la apreciara. Había nacido como fruto de una relación casual y para su madre ella era simplemente un estorbo. Era guapa, tenía una bonita voz, pero no se atrevía a hablar, mucho menos a cantar. Su propia percepción de sí misma era su mayor limitación. Se sentía abandonada por Dios. Sentía que no tenía derecho a su desarrollo personal. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Dios nos ofrece un mundo de posibilidades a todos los seres humanos. Todos tenemos nuestro territorio que Dios está dispuesto a ensancharnos para que podamos hacer y ser. Aunque tu entorno sea sombrío, sin opciones aparentes de progreso, sin vislumbres de triunfo, tu territorio, que es herencia del Señor, está esperando que lo amplíes, que construyas en él, que logres todo aquello para lo que Dios te creó. La huérfana Esther, el esclavo José, la despreciada mujer samaritana, la pecadora María Magdalena, todos pudieron ensanchar su territorio. Ahora es tu turno. Ponte en las manos de Dios para que te ayude a tener un concepto apropiado de quién eres y de quién puedes llegar a ser por la intervención de su mano divina en tu vida, para que te dé fuerza para superar tus limitaciones. Espera en el Señor y tus esperanzas no serán defraudadas. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.